Esto va para todas las machosas de la polvosa Te crees la más bonita, te crees la más hermosa, mujer caprichosa A veces cariñosa, a veces tan odiosa, mujer vanidosa Yo siempre puse todo y tú no pusiste nada y te mandé a volar Solo me diste el cuerpo y creías tenerte envuelto al grado de llorar Pero era puro cuento, yo no le lloro a nadie, al menos en verdad Pero por pachosa te mandé a volar, ahora no quisiera volverte a encontrar Pero por pachosa te mandé a volar, ahora no quisiera volverte a encontrar Pero por pachosa te mandé a volar, ahora no quisiera volverte a encontrar Te creé la más bonita, te creé la más hermosa, mujer caprichosa A veces cariñosa, a veces tan novia, mujer vanidosa Yo siempre puse todo y tú no pusiste nada y te mandé a volar Solo me diste cuerpo y creía tenerme envuelto al grado de llorar Pero era puro cuento, yo no le lloro a nadie, al menos es verdad Pero por pachosa te mandé a volar, ahora no quisiera volverte a encontrar Pero por pachosa te mandé a volar, ahora no quisiera volverte a encontrar Pero por pachosa te mandé a volar, ahora no quisiera volverte a encontrar Pero por pachosa te mandé a volar, ahora no quisiera volverte a encontrar ¡Vale! ¡Gracias!